Shinjoku Son Soy Sebastián Seba guitarrista De Shinjoku Seymalu guitarrista Mamoru Cantante Ah sí, el bajista Y Wong baterista nuevamente Nuevamente, tocan las dos bandas Wong Comparte el mismo baterista Nanotoxic y Shinjoku ¿Pero cuándo arranca Shinjoku? ¿De cuándo empieza? Arranca más o menos a finales de 2005 Shinjoku Es una banda que viene hace muchísimo tiempo Empezó con covers de anime, de bandas de Japón J-Rock vendrían a ser openings de anime Que vendría a ser la música del comienzo Del dibujo animado japonés De la animación japonesa Empezamos con eso De a poco fue creciendo la banda Se disolvió por un integrante nuestro Por cuestiones laborales Viajó a Japón Se reestructuró Volvimos a llamar a nuestro segundo guitarrista como primero Apareció Mamoru, nuestro cantante Para todo esto, Ash y Wong siempre estuvimos en la banda Siempre Después hace un año más o menos Incorporamos a Semimaru Que eso terminó conformando la banda Y eso nos empujó Y cambió el estilo prácticamente en todo ¿Cantan en japonés? Japonés, japonés ¿Cómo componen temas propios en japonés? Canto por fonética El japonés escrito en román Y en letras que podemos entender nosotros Y leer nosotros Se entiende, se puede leer Más o menos sé Cómo se pronuncian algunas sílabas Que tiene alguna pronunciación especial nada más Pero a mí es fácil dentro de todo Me puede ir memorizarlo Y nada, aplicarlo a la canción Impresionante Igualmente es un don poder hacer eso, ¿no? Porque... Más difícil ahora La banda que está incursionando en temas propios Y no quería dejar de hacerlos en japonés Entonces, ese era el desafío Hacer temas en japonés Que allornaran con la música Creo que habrá sido un logro para la banda Poder escribir un tema Y lo que quería hacer es ¿Qué dice la letra? Trata más que nada del amor Y las distintas facetas Y el primero De los temas Shapers que hicimos Este... Es más que nada Un tema más de amor Es más romántico Ahí se toca más la parte de... De... Casi sensual Del... Del amor Así... Los... Todos hacen experiencia Claro, ¿eh? Todos hacen experiencia, creo Más que nada en... En los... En lo que se siente En lo que se siente casi físicamente Es al amor Y el segundo Que se llama Aito Shinjoku Eh... El primero Shapers Sería así como... Escalos fríos Eh... El segundo Aito Shinjoku Es el amor Y corrosión Que habla de la otra faceta Cuando... No está el amor O cuando hay un amor Mal herido Y... Y... Nada... Todas las cosas que... Malas o cosas así Claro que desgastan Y... A veces gustan Este... ¿Qué tiene que ver así con el amor? Y... Una para el mismo Así que iba a que decir El maquillaje y el peinado Son todo gracias a Vicky Una colaboradora muy cercana a la banda Que nos sigue siempre a todos lados Y... Bueno... Fue el que hizo los trajes de los chicos Eh... Que nos maquilla siempre Y... Nos lookea el pelo y todo Ya lo van a ver Si ven las fotos Así que es un nuevo comienzo Por ahí para la banda Este año ¿Cuál es el objetivo? Ahí va El objetivo... Bueno este año El objetivo de este año Más que nada es Eh... Sacar el disco con temas propios Es decir Dejar de hacer los covers Es decir Los temas Hacíamos temas De bandas japonesas Queremos temas nuestros Este... Nada... Esperemos que gusten Y peguen tanto como los covers Que tanto la gente ya conoce Que todos los que nos siguen Se los conocen Y... Ya fuimos evolucionando bastante De hecho Ya salimos Claro No solo el disco propio Sino también el videoclips Eh... Sacar quizás un DVD Si podemos Estamos tratando de hacer lo mas profesional posible De donde estamos Este... Y eso te lo viene bancando alguien O lo bancan entre ustedes ¿Cómo va a ser? No se... Cada uno tiene esfuerzo propio De sus familias Algunos trabajan Otros... Bueno... Las familias los apoyan No... No hay ningún tipo de producción externa Que nos esté bancando ni nada Este... Es más El año pasado Un productor chileno que estuvo acá Le gustó Y nos hizo ir a Chile Decir que íbamos a ir Y allá gustó mucho Y tanto el viaje como eso Lo tuvimos que postear nosotros Pero... Fue una experiencia más que agradable Y beneficiosa para todos Y no se sube decir nada Claro... ¿Donde se encuentra Shinjoku en internet? ¿Y cuánto dura una hora para la banda? Shinjoku es... Fotolog... www.fotolog.com Barra Shinjoku Guión bajo LP Pero es Shinjoku guión bajo LP Y bueno... Yo como dije ya hoy Para mí... Una hora dura... Como la pregunta que hiciste hoy... Tres minutos... No... Una hora dura tres minutos para mí... Los primeros tres minutos que... Que tocamos... Durá también un minuto... Durá nada... Se pasa todo rápido... A mí se me pasa todo rápido... Una hora dura... Depende de lo que estés haciendo en esa hora... Y por lo que traspiro... Durá bastante... Bueno... Muchas gracias chicos... Por haber venido... Por haber tocado... Y por coparse en la onda... De verdad... Les agradecemos... Y el jueves van a estar todos en AM 1140... Así que... Vamos a estar otra vez...